Tom de oro Hola, que flipas a... Disparad, ¿o los veis o qué? ¿El qué? Estoy yendo a... ¿Qué dice Mario? Venga, disparad Sabes que hace reflejo, ¿no? Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, pero... Joder, no les habéis dado ninguna todavía, ¿eh? Es que está practicando por ahí, por lo que veo El tiro al... El tiro al blanco Venga, hombre, seguid Voy, voy, que estoy sin bala A ver, ¿dónde estás? Voy Estamos aquí jugando ¿Qué le maté yo? Sí, ¿y tú? El Trabucafue le ha matado ¿Vosotros le habéis bajado la vida? No pasa nada ¡Ey, Mangregor! ¿Qué tal estamos, pequeño? Oye, veo que estás aquí Saurok, ¿tú también eres de mi edad? ¿O acabas de cumplir 32 ahora? Yo lo cumplo en septiembre ¿Los 32? ¿O los 33? ¿Qué día de septiembre? A ver, es que he cumplido el 32 en septiembre Ah, vale O sea que el septiembre de este año cumples 33 ¿Qué día lo cumples? Por que sacas unos meses El septiembre de este año cumplo 33 ¿Qué día lo cumples? ¿Qué día de septiembre? El 13 Uf, yo soy del 11, tío Es que estoy escuchando el stream también y me lío ¿Y para qué le pones a escuchar? Mutealo el stream, yo lo tengo muteado Claro Ya, pero creo que lo cuenta el view si lo muteáis o no No, pero lo que hago es muteo... ...la... ...el Chrome, ¿sabes? Y ya está Es verdad, es verdad Vale, hay que ir hacia el oeste Está bien levantada la ancla, ¿verdad? Turururu... Turururu... ¿Está bien levantada la ancla o no? Sí, sí, está levantada Perfecto A ver, ¿bajamos velas? No, no, todavía no, aquí ha dado todo un giro Y bueno, vimei, te saco 11 años What, chaval Bueno, y a ti 15 Bueno Estás mayor, ¿eh, vale? A ver, si entre Sauro y yo te reventamos la cabeza, hostias También, también No te pasa ni un pelo, ¿eh? No, pelo no lo tengo, yo ya Te calo ¿Tú lo quieres rapao o calvo? No, no, rapao ¿Pero con entradas o sin entradas? Con entradas, joder, entradas Buenas entradas Con nada, bajar la vela No, no, hay que girar más a la derecha, ¿eh? Yo cumplo 44 este verano, no te preocupes No, si a mí me da pela la edad, ¿eh? Sinceramente, yo soy de las personas que piensan que uno no es mayor hasta que se muere Mientras pesa más con pollo ¿Bajamos velas ya o todavía no? No te acuestes con Krior, que te levantarás con miados Cuando la resaca te dura una semana, eres mayor y punto Jajaja Si que hay calva, si mira Atemis te puede asegurar de que hay calva Jajaja Houdini Correas ¿Quieres ver piratería? No trabajaba en la... ¿Pero se pueden ver las horas, en serio? Lo de comparar logro, sí, pero... ¿Horas? Eh, vale, la raíz, ¿cuánto tardaba en salir? ¿Tres o cinco horas? Yo qué sé, no se sabe No creo que no tiene ningún tiempo así exacto, ¿sabes? Por cierto, ¿por qué no miráis un poco a Krior? Vale 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 Ale Vale Vamos Vale 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 Distancia navegada, cofres, pero no me pone horas. Subidme el trinquete. Voy, voy. No puedo ver horas. Vale. Buenas, Cora. Todo me he teñido. Tiras del anca. Claro, si llegamos a 200, pelo. O sea, barba, si llegamos a 300, pelo. Somos 440 suscriptores. Ahora si llegamos a 450, me tatuaré en directo. Eh, vale. Tenemos otro bot. Este se llama Electrical Conboard. Sí, pero ese siempre está en todos los canales. Ese es nuevo para mí. Ese lleva a la hostia, el Electrical Skateboard. No, no, pero hay otro que se llama Electrical Longboard. Pero no sé, ¿para qué sirve? Supuestamente es un bot que al azar te hostea. Elige un canal al azar y hostea a varios. Ah, sí. Sí. De los que siguen. Entonces, sí, está en el canal de Male y quiere decir que lo está siguiendo. Tu lista de juegos. Vamos a levantar el ancla. Bueno, nada, que no me ayude nadie, no pasa nada. Pues tú solo, ya sé. Estoy, yo estoy en la isla buscando los esqueletos. A mí no me sale, tío. A mí me va a salir bien el mío, ¿vale? No, que yo no estoy hablando de eso, joder. No me vuelan los juegos. A ver. En las horas, no sé, no... Información del juego, tal. Pero no me sale. No lo veo, tío, por ningún lado. ¡Buenas, escamacho! A ver, ¿encontréis los esqueletos o no? Yo tampoco los veo, ¿eh? Estoy en la otra punta de la isla y no salen. Espera, te voy a mirar con el de este, con el catalejo, y te digo si para alguno. Una jaura para gallinas. ¡Veamos! ¡Buenas, Balom Soria! ¿Qué tal estamos? ¡Buenas, Raúl! ¡Ey, insomnio! Es barba rosa, no barba roja, la insomnio. Debe ser la iluminación o algo del croma, que no se ve rosa, pero rosa. Lo que pasa es que hay que entregarla ya mismo. ¡Vale, están aquí, al lado del barco, tíos! ¡Voy, muy paga! ¡Están al ladísimo del barco! ¡No, mira, lo veo! ¡No, yo tampoco! ¡Hombre, Isaurox ha encontrado un cofre! ¿Y por qué no lo hice? ¿Lo pones escrito? Sí, 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 lo he encontrado. A ver. Mira, Tommy, ¿me ves? Yo te veo, yo sí, yo te veo. Pues pone el barco para esta orilla. ¿A qué lado? ¡Ah, vale, vale, ya lo veo! A esta orilla pone el barco. ¡Gira el barco, gira el barco, por favor! Mira dónde está. No tengo rango. O sea, no tire las velas, solo gira el barco. Pues yo tenés que girarlo bastante, ¿eh? ¡Eh, contra! Si gira, tú gira. Si gira, no. Hacia Stribor. Stribor, Stribor. O Vabor. Vabor, Vabor. No, no, es que a Vabor chocamos, ¿eh? ¡Da igual! Vale, vale. Que no, no. A Stribor, aunque tengáis edad la completa. No quiero que estéis ahí a... A hacer el canelo. Madrita sea. Y yo sin balas. Bueno, pues espérate. A ver, mientras giras traigo el cofre, ¿vale? Vale, deja de girar ya, que si no... Deja, 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 para, 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 para... Bueno, ahí ya te has pasado. No, no, ¿cómo voy a pasarme? ¿Qué te has pasado, Niquelens? Si hay que ponerse en esta orilla. Bueno, ¿cómo voy a pasarme? Buenas, Gotthard. ¿Qué tal estamos? Tira vela un poquito, si quieres. Se puede confundir por la iluminación, Alejandra, igual es. Es que madre quiere que nos pongamos al lado. Aunque disparemos desde aquí. Vale, pues... No es rojo, Warlock. Madre mía, joder. No bajes vela todavía, espérate. Vale, ya está, deja de girar ya. ¿Qué estáis haciendo? Gira el barco, como ha dicho que... Vale, bajo de la, bajo de la. Vale, voy a subirla ya. No. Me quedo sin chorizo. Sí, sí, súbela ya, súbela ya, eh. Vale. Tira el ancla, eh, cojón. Subida. Listo. No creo que haza falta de tiros de ganka. Vale. Vale, sí, creo que nos estamos moviendo. ARIEL, gracias por ese horn. NETAL. Yeah. Y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de ARIEL. Vale, qué susto me has dado. Por favor. Es que no es rojo, por eso digo... Me, 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 me susto. Te sulfuras. Vale. ¿Qué pasa? Al sulfur es el color amarillo. ¡Ah, ja! Vale, tiene unas ganas de coger y hundirme... Ahí, tirarme contra los tiburrones. Que flipas. Que sí, capital. Hostia, ¿en serio? ¿Qué son de...? También de... Pues son los solos. No. Circulación... No, no está ni en el logueo. Se ha desconectado. ¿Qué ha pasado? No está ni en el... ¿La partida está con los otros o qué? No, no está. No, no. No está. Coño, Isauro, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Al internet de Pochinki? ¿O qué? ¿Al internet de Pochinki? Pues ahora hay que rezar de que no entre ningún guiri. Ha tirado nada. A ver, tarda... Creo que son... 10 minutos o 6 minutos lo que tarda en respaldar. Te he escuchado al colega. ¿Qué pasa, podrido? Oye, ¿qué? ¿Vais a disparar o qué? ¿Me voy a estar comiendo yo balazos aquí de los gilipollas esto todo el rato, colega? Solo veo a uno. ¿Qué tal? Pues no. Suficiente. Yo no lo puedo matar, que es de puto oro. Eh, ¿soy yo o el barco se está moviendo? ¿Eras tú? ¡Juntos! No creo que sí, espérate. A ver, a ver... A ver, a ver... Venga, juntados, juntados. Venga, ahí, ahí, ahí. Bueno, vale. Esta va a tu salud. Muy bien. Buenas, disaster. ¿Qué tal estamos, pequeño? Viene alguien del curruncho. Por lo que veo. Bueno, tenemos muchos por aquí del curruncho. La tripulación del curruncho. Es tripulación hermana. Recargando balas. ¡Joder! Me da un puto refagado. ¡Qué asco les tengo! No lo veo. No me he quedado... Me cago. Le he tirado un cubo y no me quedaba... Me quedaban balas. ¿Tienes algo de... ¿Sabes algo de Saur? Que se ha caído. No lo sé, por el chat no ha dicho nada. Estoy mirando en el chat nada y... En el chat de Mare no lo sé. No, el curruncho. Es una palabra gallega. ¿Qué hacemos? ¿Diamos que no se une, que suene otro o qué? O esperamos a ver. Sí. Hombre, si en cinco minutos no se han ido... No quiero ese menú. Buenas, Andy. Vale, pues que esté alguno atento en el chat por si no entra, que entra él. ¿Qué pasa, Necrobot, Saur? Pues estamos aquí. Puta madre. Listo, vale. Y estamos con el hype porque... Mierda, ahora estamos a 11 subs. Mierda, ha bajado uno más. Joder, otra vez, tío. Hoy voy al barco. Qué estrés, tío. Mierda. Al menos estos ya están aquí. Disparadles. Está bien, aquí abajo. Sí, sigo sin balas. Ánima, vale, que te puedes. ¿Ves? Con la mente le he matado. Joder, quedaba otro aquí. Maldita sea. Ven, anda. Buenas, Piquillo. Buenas, Iago. ¿La has matado? Chavales, estamos a 11 del tatuaje. Llamad a las armas. Tenemos todo lleno de... A los estimulantes. A ver, nos hace falta uno. Si alguien se quiere apuntar, ¿no? Vale. Vamos a darle... La confianza de que vuelva a Saurok. No, no, ya, ya lo sé, pero que esté atento, porque si tarda mucho tiempo, traerá un gear y vamos cargado. Prefiero dárselo a alguien y luego cuando venga Sauron, pues, ¿sabes? Sí, eso sí. ¿Cómo que comprenderás? Nadie va a coger, va a entrar y luego para que se meta Sauron. Hombre, si tú me dices a mí, oye, vente, que Sauron no está y vas a cobrar las recompensas y luego cuando venga Sauron te vas, guay. Oye, tío, pues muy bien. Vale, voy pa' día con estos. Pues que esté un atento, o sea, quien quiera entrar al que está viendo el instruido. Capi, estoy sin balas, te vas a tener que esperar. No, 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 mierda. ¿Te has matado? No, no me has matado, si te parece. ¡Alguita sea! ¿Te has matado uno solo? No tenía vida, capullo. Está dando el reflejo de la luz del sol, ¿no? Por eso. Joder. Arrra. Arrra. Chavales. Si llegamos a 50, hago un sorteo de subs. En cuanto lleguemos a los 450. Viene el equipo. Ya está entrando Sauron, que se le ha reinicido el router, dice. Pero si no te metes en Discord, en cualquier canal, Sauron, yo no puedo moverte. No puedo hacer magia. Y te explicaré el por qué. Porque imagínate que tú estás fuera del canal y de repente estás, yo que sé, haciéndote una puta paja y de repente cojo y te meto en el canal así porque me sale la miedo a las cojones y de repente se te oye la respiración fuerte. No sería muy normal que se pudiese hacer eso. No, no, no. 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 Que son aquí eran dos. Dos. Capitanes. Si falta una, eh. No uno. Y ahí hay esqueletos joder. Eso no está ese. Bueno. Estamos gastando muchas balas, ¿vamos bien? Hostia, no he dicho nada que disparéis. Que queda por ahí. No sé, a ver algo. Ah, buenas, Jesus. ¿Qué tal, tío? Te leo ahora con un poco de... Almóndiga, gracias por ese follow y bienvenido a la tripulación. No, hombre. No, hombre. Sobre todo de que el ganador se llevará el juego que quiera del catálogo de Instangaming, así que podríais llevaros un Sea of Thieves, si quisieseis. Voy a escoger el juego que ellos quieran del catálogo de Instangaming. ¿El qué sorteo es ese? Si llegamos a 450 subs, hago sorteo. Pero solo hoy. Si llegamos otro día no. ¿Y si hago que llegues a los 450 yo, me das a mí el sorteo? Le hago para todos. Y a ti te puedo dar... Un abrazo. Un abrizo. Un abrizo. Un abrazo del capitán, eso es un gran proyecto. No sé si lo merezco. Blasca. ¡Au! Tengo tiro. Sergio Max, gracias por ese follow y bienvenido a la tripulación. A ver... Versity. Si llegamos a 450 cumpliremos lo del tatuaje. Pero si llegamos hoy, haré aparte otro sorteo, o sea, un sorteo, para suscriptores. Trisa, hombre. Acabo. Pero que el sorteo no es de suscripciones. Que el sorteo es del juego que vosotros queréis de Instangaming, Tomás. ¡Buenas, Migliz! Vais aquí, Jesus, a lo pirata. ¿Tú no tienes el Sea of Thieves, verdad, Jesus? Bueno, Shiba. ¿Quién quedao? Vale. No veo a nadie. Juego al Sea of Thieves. Este lunes acabaremos... Este lunes acabaremos con el Partai. ¡Claro, el micro! Hemos estado jugando mucho Vermintide 2, también de Warhammer. Uy, yo cuando vuelvas a jugar Vermintide me avisas que lo compré y todavía ni he abierto el juego. Pues no sé cuándo lo volveré a retomar. Porque también, chavales, que os quede claro que se va a venir God of War este mes. Y seguramente días antes, o la semana en la que pueda que salga, en la semana que salga el juego, le daré al... ...God of War 3 Remaster. ¿Tú tienes la Play? ¿Será especial? No. ¿Y especial con la cara pintada a los Kratos? ¡Oh, eso sería algo! ¡Unibon, gracias por ese host! ¡Hombre, así un poquito... ¡Métral! Ese un poquito de maquillaje. ¡Bienvenido a la tripulación! ¡Ah, qué cojones! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Y bienvenido a todos los héroes que vienen de parte de Aguinimón! ¿Qué tal estamos, pequeños? Es decir, un poquito así en la cara blanca. Y la marca roja que tiene. Pero sí, ¿para qué quiero ponerme blanco si yo soy más blanco que la leche ya? Yo soy gente que lo sortea y tal. Podrías ir probando. Mientras, pues de momento sí que estamos... Espérate un tiempo. Buenas, Potem King. ¡Bien, esqueletos! ¡Lasca! ¿Qué esqueleto? Yo no veo ningún esqueleto. A ver cuántos quedan por ahí. Me cago en... Te voy a decir, vale. ¿Tú tienes la Play 4? No lo sabía. Claro, se jugaba el de las a-pass. Se me jugaba el de las a-pass. Un master hace poco. Claro, hice una adoración wall para... La PS4, la Switch y una capturadora. Obviamente no se... Puse de menos, pero bueno. Ya la Switch y la capturadora. Como no necesito capturadora para la PS4. Para poder hacer stream de ello. Y con el controlador remoto de la PS4. ¿Cómo que con el controlador remoto? El uso remoto. Tú y yo tengo la conexión... O sea, tengo la conectada a la red, la consola, a la corriente. Y luego, pues... Me descargo esa aplicación de uso a distancia. Y ya está. Y sale una ventanita donde se ve la PlayStation en mi ordenador. Y así ya capturo... La ventana esa y ya está. Y se ve. Sin necesidad de capturadora. Y se ve de puta madre. La gente lo ve... Vamos, ya os digo. En las torfas lo veis de puta madre. Mierda. Se viene, eh. Que el Capitán es uno de estos dorados también. ¡Sauroc, muévete! ¡Sauroc! Voy, voy, voy. Estás aquí y te están fogueando, coño. Te va a morir. El Capitán se preocupa por usted. No, básicamente porque quiero que avance. Los esqueletos, que no sé si los veis ya. Uno. No, no. Es que le has dado en toda la boca. Dos. Me ha caído la bola directamente en la cabeza. ¿Ah, sí? Buena puntería tengo, joder. La vacía completada. ¿Qué hacemos? ¿Entregamos también los plátanos? Caja de plátanos. Sí. Tenemos la caja. Y plátanos tenemos. Vamos, vamos, vamos. Que sea hasta el día uno. Y creo que queda poco para el día uno. No sé si hay día 30. O sea, resetea del 30 al 1. Vale, al... No, no. Ahora estamos a 29. Así que... ¿Hacia dónde hay que ir? Para este. Plunder. Está aquí al lado, Plunder, encima. Ya siento que por las calaveras de haber acabado está el contrato. ¿Seguro? Es al noroeste, has dicho, ¿no? Por este. Vale. Ah, sí, sí. Ya veo la isla hasta ahí. No, no, esa no es. Más, hay que girar un poquito más. ¿Cómo que no? Es esa que estoy viendo. Ahora sí, ahora sí. Enfrente, ahora sí. Coño, pues a esa me refería, al pico. Ah, yo pensaba que te referías a aquella. No, porque Plunder es un pico, totalmente. Joder, ya te has sacado el mapa de mi boya. Pues hombre. Que está apuntando al pico, pero cuando... Este juego tengo más de 300 horas jugadas, eh. Entre las betas del juego, más de 300 horas llevo a este juego metidas. No me voy a saber las putas islas, joder. Lo que faltaría es que no me supiese nada. Sí, pues en el mundo... Hasta que dijese, mmm, esta isla... Sí, al que han busteado no se sabrá ni siquiera lo que es. En fin. Luego, pues te explico, jesús, ¿vale? Nada me como a... No sé cómo se hace esto. Lo tengo. Eh, Tomás, si quieres... No me queda nada mal, me queda fabuloso. Así nos puedes ver a los dos a la vez, si quieres. Tu, 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 tu. No creo que exista febrero bisiesto en este juego. Oh, veo un nafragio a nuestra izquierda. Oh, me la suda. Luego vamos a por él. Pero Capi es un nafragio. Luego vamos a por él. Así que ahora es, lánjate y mira lo que hay. Ah, no, sí. Sí, ya lo estamos haciendo. Sí, tú eres el lanzador. Pero es que estás hasta el día uno. Entonces no tengo ganas de perderlo. Ya, ya, ya. Contrato es un contrato. Estamos llegando. Tengo que hacer el cálculo de distancias. Que sabes que a veces se buguea y es como que disparas para adelante y te vas hacia atrás. Bueno, es que estamos al... Subidme el trinquete. No te da la corrección, no, Jesus. Pobre de ti. Subidme el trinquete. Sí, sí, está. Yo subido a la balema, ¿ya? Pues que estamos lejos ya, vosotros. Paso completamente. Veamos. Con una gráfica de un giga. Con eso no puedes jugar a nada, me parecen impuestos. Hombre, depende. Es que un giga, tío, ahora queda muy... Sí, está muy... No lo sé, eh. A ver, jugando al mínimo normal, sí puede. Depende de la gráfica, tal. No lo sé, no lo sé. No, no, sujeta un poco. Vale, no, no, no sujeta. Sí, 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 sí. Ahí está. Voy a haberlo dejado un poquito más, pero bueno. Sí, pero como has dicho, no, no, yo... Sí, sí, es que la... Te iba a sujetar, pero claro. A ver, el arrecife, luego está el arrecife, que... Ah, aquí no hay arrecife ni nada. Ah, recoge la vela y... Oye, pero vamos a ver, ¿qué va a ver arrecife ni qué leches esto? Ni si estamos en el puerto, en el puerto nunca hay arrecife. Bueno, pues lo que pongan en medio, que lo ponen y siempre choca. Que no ponen nada en el puerto, entras hasta el fondo y no te vas a chocar contra nada. Vale. Y te compras las putas, el puto puerto. Que eso puede ser también. Y estáis levantando el ancla con la vela bajada. Sí, sí, lo sé, lo sé, Capi. No te preocupes, deja la vela así. Hombre, es que si no la avanzamos, tampoco. Vale, pues vamos a acercar un poco más el barco. Salamandolo, con una GTI 550 TI de un giga de memoria te va el juego a medio. Oye, pues mira, ahí tienes tu respuesta. Yo lo que hago muchas veces es que es cuando tengo un juego, sobre todo cuando tenía mal PC, ir a buscar por internet, pues la, mi PC, la, hay gente que se dedica en sus canales de YouTube, tiene un montón de ordenadores diferentes, y se dedican a, a poner eso, los, uy, mierda. La, con configuraciones diferentes, pues, eh... Oye, pero una cosa es que tal, y otra es que es como ahí es el... No te preocupes, Capitán, no pasa nada. Se está hundiendo el barco, no todavía. Tú tienes una GT 640, y no sabes cómo irá. Bueno, si la 550 va, o la 640 supongo que sí. Sí, también, no sé. Además, siempre lo que puedes hacer... ¿Es descargarte una demo? No, los 14 días gratis, joves. Ah, bueno. Y lo pruebas. Y a mí no me he tirado de ningún, a ningún lado, en ti, en el servidor. No se los ha... A veces en el lobby pasa, pero solo en el lobby. Vale, estoy dejando las cosas al nermoyen, no hace falta que suba. ¿Cuál? Nermoyen, en la punta del barco. ¿Qué? Estoy dejando ahí las cosas. No veo nada. Ahora. Pero como lo os reinicio, ¿que os echó del servidor, o que se juntó, o se fusionaron servidores? ¿Qué hacen los servidores se fusionan? Cuando sale el mensaje escrito en pantalla. Es cuando se fusiona. ¿Ya está todo, o queda algo más? Faltan los plátanos. ¿Qué es lo que deberíamos? Primero que deberíamos haber entregado. ¿Dónde está la caja? Es tuya, ¿no? No tiene movios, ¿eh? Tengo ya la mano. Vale, traerá aquí. ¿Dónde vas? Ya está. Hay que llenarla. Ya está llena. Ah. Estoy en todo, chaval. Vale. Hostia, ahora no tenemos plátanos. Hay que coger. No tenemos plátanos. No. O sea, eran los 50, pero si tenemos 27 plátanos. Yo creo que no tenemos. La caja de gigantesca tátanos la he llenado. Pirates y patanos. Mucho rápido. Ah. Traía aviso y de repente nos echó. ¿Aviso? ¿De qué? ¿De que tiraban los servidores del CFT? Me jodas. Chavales, que estamos aún FESUPS. Me cago en Ross. Patanos. Perros, tripulantes. Arrrr. Necesitamos tripulantes. Uy, que chocáis, dice Tomás. Estamos enteros, Tomás. No te preocupes. Estamos controlando. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Venga, Mangregor, nos vemos, tío. Cuidado, hay un balandro, eh, cuidado. Uy, un balandro. Saluda. Sí, yo lo digo más que nada porque estoy aquí solo en el galeón. Cuco, checo, checo, checo. Y se va a estar ya con nosotros, me parece. No es, no es HQ. ¿Qué es eso? Nah, está tirando, está tirando. Vale, vale. Sartenaza, ¿este no me suena de antes? Ya que sé. Sartenaza, ¿puede ser español? Puede ser. El otro tiene un nombre raro. Hombre, pues no es muy raro, va a ir rar. Arrarrr. ¿Qué ha pasado, diablo? ¿Te quieres morir, qué, haciendo misiles de mercado? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo guardando el UCO gaming? Magga adelante. Uh, champions. Sí, son españoles, eh. ¿Qué pasa, chavales? Joder, me cago en los poderes, le tengo que ir siempre doble a este hombre. Joder, si le tenía silenciado y de repente ahora me pone que estén silenciados. ¡La buena gallina! ¿Aquí en Mobius? Espíame. ¿Uso silenciado otra vez a todos? Sí, a mí me pasa lo mismo con Mobius. No es tan aburrido, diablo, no te creas. Lo que pasa es que ¿con cuánta gente lo haces? Porque en un galeón a veces es más rápido. ¡Ey, chavales! ¿Por qué no os pasáis por el canal? Y soltáis el Prime. ¡Ja, ja, 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 ja! Los tablones, siempre son los tablones. Hombre, suena mejor que decir soltarme la pasta. O la plata. Bueno, depende, depende del... El Prime no gasto en mi canal. ¿Qué culo es? ¿El Giri? ¿Ha sido? ¡Sí! ¡Ale, Crabb! ¡Grabias por ese sub! ¡METAL! ¿Se ha puesto el streaming? ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Bienvenido a la tripulación del Roseronte! ¡Release the Metal! ¡Y otra vez, chavales! ¡Estamos a diez! ¡Ah, cien por cien de HQ! Ah, sí. Yo uso mucho el C. Mucho para pensar lo más básico. Chicos, creo que nos vamos a chocar. Lo siento. No, no. Son diez, Mintesa. ¿Cómo? Que lo usas en tu Prime, en tu canal. No puedes suscribirte a ti mismo. ¡No mientas! Soy un pirata experimentado. ¡Cuidado! Lo has chutado. Pero, por dios. Intenta reírte de una forma que sea creíble. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vas bien, vas bien. Vas bien. Si, si. Si queréis joder el barco, vais bien. No, no, no. No. Vale, creo que nos hemos encallado con el muelle. Y un poquito más. Por favor, estáis hablando con el mejor timonel de la historia. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno... Permíteme que lo dudé. Aquí estáis hablando con el Capitán Barbarrosa. Literalmente. Creo que se referían a mí, pero bueno. Ya, ya. Que va. El Bay Raja la vela de sí mismo. ¿Qué ha pasado? Mejor timonel, ¿eh? Ahí tienes, el mejor timonel de la historia. Buenas, que lo que... Hostia, es que lo tengo en otra cuenta. Hostia, eh. Me ha dado... Me ha dado grimilla la... Desartenaza. Madre mía. Oye, que les queda aquí todavía un pollo dorado. No lo han entregado, se les ha olvidado. ¿Qué pasa, Chavestrón? ¿De qué me han entregado? El pollo dorado, se les ha olvidado. Chicos, recoged y reentregad el pollo dorado. A lo mejor lo tienen que hacer luego. No sé. Oye, igual es que hacen como nosotros una... Si tienes una jaula de más. Sí, puede ser. Venga, voy para el barco a poner misión, chavales. Vale, voy, vaya. Estoy contando tus monedas y se queda así durante tres horas. ¿Qué contando tus monedas? Por favor. Por favor, ¿qué haces, juego? Ay, no sé siempre cómo va a hacer. ¿Podéis subir un poco la vela? Estáis contando las monedas, ¿verdad? Para darle al botón de suscribiros. Hasta luego, chavales. Hasta luego. Pues esto no... No tiran, eh, chavales. Pero no me dejéis aquí tirados malas personas, que estoy todavía aquí. Pues empiezan a nadar. ¿Quién está aquí? ¿Os habéis tirado de la isla, en serio? O sea, a mí se me ha quedado todo. Estoy yendo al náufrago, tío. ¿Dónde está? ¿En la plaga? Pues yo me salgo del juego y vuelvo a entrar. ¿Por qué? Porque se me ha quedado el que contando tus monedas y no me deja hacer nada, ¿vale? Joder, que no escucháis, que lo he dicho. Está haciendo amigos, el señor. Chavestron, gracias por ese following. Bienvenido a la tripulación. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos salimos del servidor? ¿Qué dices? No, que arrelogea. Ah, vale, vale. Yo estoy arrelogeando, capullo. Vale, vale, vale. Maldita sea. Yo estoy cerca. No tiradme. Sí. Tírate, un rato. Acuéstate. Llego, 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 llego. No, no. Oye, ¿por qué no me deja unirme a vosotros? No me sale todavía. Porque estoy jefra un poquito a que te saque de la parte de la derecha. Que sigo. Adiós. Adiós. Buenas, Lucas. ¿Qué pasa, SaintGG? Claro, es bueno encontrarse buena gente, ¿no? Recomiendo el juego para jugar solo. A ver, jugar solo no está mal. Pero... Te dan buen rol y tal. Obviamente, muchas veces tienes desventaja. ¿Ves cómo mola jugar con gente? O sea, ojalá pudieras ir en varios caliones. Hacer comandos de ir con los colegas y tal, ¿sabes? Sí. Estamos llegando ya en tira de la ancla. Sí, tira de la ancla. Pues corre, haz algo que está moviendo las velas. ¿Qué más quieres de mí? ¡Sangre! Buenas, Lee. ¿Qué tal estábamos, pequeña? Buenas, de nuevo, Kelto. Me están hablando por el... Yo solo digo una cosa, chavales. Hay Paco que se ha matado. Pues sí. A ver si alguien me puede aclarar lo que pasa con las reparaciones. Así que aprendes cómo te estén hasta aquí. Un saludo. Un saludo. Oh, a ver si me siento bien de lo que pasa. Solo hablo yo. Vamos, chicos. Animados. Tengo más gracias. O sea, ¿quién puede llevar el barco? Oye, a mí me gusta mi barco con agujeros en la cica. Le gustan a las mujeres, ¿vale? Que yo sepa. A ver, la verdad es que lo tenemos hecho un poco cruz. Bueno. Da más prestigio. Es que... Es que... ¿Lo has visto, tío? Da más prestigio. Eso se demuestra las batallas en las que se han enfrentado. Voy a ponerles un contrato. Don Nícaros. No hay nada, tío, en este barco. No hay nada. Otaf. 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 ¿Y dónde está el naufragio? Aquí no le veo. Debajo tuyo. Ah, vale. ¿Hay algo? Yo no he visto nada. No quiero bajar a alguien a ver. Otaf. Otaf. ¿Dónde has ido donde el capitán? Sí, donde el capitán. Y abajo has estado Tommy, no había nada. Yo en O'Hair no he visto nada, po. Tommi, no. Estoy mirando yo también, vale. No. ¿Dónde te bajaste tú? ¿No te bajaste tú antes? Te tiraste a saber que había. No, no. Si no me llegué, estaba muy lejos. Que... Se quedó parado en medio del mar y casi se ahoga. No hay una puta mierda. Suministros Oh, eso ya lo he cogido